¿Por qué tiene que ir a pelear el ramo? No te sientas en la malla, te crees este tarde. ¡Hueón, déjame hablar! En resumen, tengo... Me falta... Me eché un ramo y por echarme un ramo Podría tomar tres como mucho Y el próximo semestre con cuidado Entonces quiero pedir el sobrecubo Y el relevo para tomar este año todo De una y terminar en la carrera Y ganarme una... O sea, en vez de tener el ramo, tomarte 10 No, 6 y 7 No, 5 y 6 5 y 6 25 No Ya, pues, les cuento la historia Ya, ya, ya Lo que pasa es que hoy día ya nos junté con la pinza Y fuimos al cine, fue todo entretenido Lo cuántico fue cuando nos vinimos de vuelta Nos fuimos caminando por Maducana Y le compré una bebida, amablemente Y ella siguió su paso un par de minutos más adelante El tema es que ya le compré la bebida Totalmente tierna La veo al fondo Me voy acercando Y botó la vida No, no Me voy acercando Y de repente aparece un viejo culiado chico Negro pelado Ojos saltones Y dice, soy la hermana del Marco Oye, entre paréntesis Marco se ve bueno Bueno, tu almuerzo no viene No, Edwin ¿Puedo almuerzo el Marco? No lo dejo ¿Dándole su vida? Tienes que buscarlo ¿Ya continué, Don? Ya Continúo Este es Juliado Buenas, Mati Mati, estamos haciendo un podcast Estamos hablando sobre el aborto No, güey Dice que sí Después de la historia del Isaac Viene eso El Isaac fue fallido Pues entonces César el estrés de Vos también naciste por cesárea Concierto, mares Somos un par de tumores, güey Así que cállate Mati, ¿Naciste por cesárea? Sí Chocala ¿En serio? Nací o a todos por cesárea, güey No Güey, no somos el clan Somos el clan de los tumores, güey ¿Tumores, po, güey? ¿Tumor clan? Vos te que te quedan en tu casa, güey Llegó tu mamá al hospital Por un tumor Saliste, por Qué antiguo ese chiquito, güey Te la cagó, güey Si no respira Es un tumor Ya, güey Ya, porque Isaac Viste a tu güey Ya, pues Te quedaste en la vida Y el viejo Ya, pues Entonces Aparece un viejo Y camina al lado De la príncipe, güey Y la queda mirando La queda mirando Le mira Güey, güey El culiao de verdad Exagerado culiao Ya Ya me acerco Guapo a mi polola Nada Pero, güey, que así Uh, perdón, socio Si no, conchetumar Ándate de acá, güey Y esa es mi historia Ay, qué nivel Isaac, yo te pongo ¿Quién va a ir conmigo A patear la lanza de culea? Yo voy jungla Yo voy top Yo voy top Yo voy top Yo voy top Con esa, güey Esa es toda mi historia ¿En serio? ¿En serio le dijiste, conchetumar? No, ni cagando Pero sí le dije Guapo a mi polola Sí, mentira Vosalizac Siempre Isaac, güey Fíjate como el mejor Así Ahora, cabrón Es campeona, güey Isaac Acá te colmado Te tengo fe Y te me cae el tiro ¿Cómo es eso? ¿Y qué tengo que darte cuenta, güey? Con cuidad te conozco Es verdad Hay que enamorarte, pues, maricón Güey, tú me calienta Corres, corres Ah, conchetumare Corres, beso, beso Mira, mira, por ejemplo, el irro Chorro, ciento años Enamorado de nada Fino y elegante el irro Fino y elegante Como la canción Antes muerta Qué sencilla ¿Sabes que la H me mató Solamente porque estaba En la animación De tu hueá de lanza, güey? De hecho, por esa hueá le dice Ay, malú Agua, choncha, tomar ¿Eso sería el truco? No, es que fue, güey Literalmente fue Venk el hecho de que La Prince Como estaba a 20 rasos de mí Y el hueón Descarado Como si nada ¿Sabes? Ahora Ahora Pero le dijiste conchetumare Eso no entendía Quizás tenía un montón de No, lo que sí le dije Guapa, bien, polola Salta, acá fue un culiao Esa hueá sí le dije Y el hueón así como Perdón, socio Fue... Fue... No, nada que socio conchetumare No, esa no se la dije Pero... No, salta, no había Fue un culiao Y le traigo su voto o no Y le traigo su tarjeta Van a sacar la chucha en BOT Presidente de la Comuna Vicepresidente Ejecutivo Ha sentido ¿Quién quiere cambiar en BOT? Bueno, se viene un héroe LGBTB En el Marvel Comic Universe Pero ya había una hueá Que era como una brasileña, negra, lesbiana. Macaco. Aunque la weá no podía ser más intuosiva que esa weá. Su ataque especial. Sopa de macaco. No sé. Escuchame que o qué. Escuela de Izzy que weá. De nuevo Simba. ¿Estás retoleciendo para meterse la mochila de arriba? Oye, ¿quién me ayuda? Sé que estoy muy complicada. Acá no puedo hacer nada. Yo bajo. Yo bajo, ¿te ayuda? ¿Para qué? Por eso entiendo. ¿Los guan que le tirara la lanza debería haber bajado o no debería haber bajado? ¿Para que le tirara la lanza? Pues es que estoy muy complicada weá, no puedo hacer nada. No puedo ni acercar weá. Isaac, hay algo que no he entendido en tu historia. Falta de todas las historias. ¿Qué pasó con la idea? Ah, se lo tomó po. Me lo tomé yo también. ¿Dónde queda el matraqueado acá? ¿Que no viene un guan pa' todo weá? Porque el mati está jungleando. Es más weón el mati, weá. No sé para qué lo invitan. Se pone weón hasta ahora. No sé, vamos a acá. El sistema Lizzy es el que tú dejés de pagar una cuota y te quito todo, ¿cierto? ¿Las noticias de paso a sacarlo a mi mamá o no quieren escucharle? Yo quiero escucharla Ya, mira mi tata, atenta Yo me quiero educar Un hombre violó y embarazó a su hija de 17 años ¿De acuerdo? Ya Y ahora, mira, le escucho uno de los comentarios Pero ¿quién no quisiera tener relaciones con su propia hija? Uno le va a crecer Uno la va Uno la ve a crecer, ponerse linda Uno quiere ser el primero en probar la frutillita Es amor del puro, de un padre o una hija Comentarios reales Otro Mira, otro Bueno, es el padrastro el que cuidaba de ellas Algo de derecho tiene Las pendejitas también se habrán dejado No son ninguna santitas Y la última Ah no, eso es todo Es que si tiene 17 años se puede defender, po weón Pero es la hija, po weón Uy, uy, ay, en serio me mataron Eso no es ético Eso pasa todo Olímpico, weón Lo dicen así como súper común Así Weón, qué terrible Con la fruta Ya Tengo que despertarme, golpo Mati, ¿estás en la casa de Lirro? Sí Mándale un salón a Lirro Y rueda Ay, yo me voy mañana, me tocará enter temprano, weón Aunque no quiera ¿Por qué no querís? No quiero porque me gustaría dormir un poco más, weón Pero... Pero hasta aquí no podís tomar ramos Hoy ya no podís tomar ramos No, así tengo que ir presencial Ya empieza a las 9 y lo más probable es que haya más gente que la mierda No, así es que ir a hacer reconocimiento a Sala Sí, mamita, allá voy ¿Pero eso es para la PSG, weón? ¿Qué cosa? No, le necesitan bien a esa, weón No, tengo que ir a pelear en el ramos Vamos a hacer de acero, nomás O sea, van a acero Esa, weón La misma, weón ¿Para reconocimiento a Sala? ¿Para agacharle a los weónes que hayas de compañero? Ah, no, esa, weón, nada que ver, weón Está acero, compañero, Marco El Marco va en jardines, weón Hola, ¿qué dices, mi amigo? Bueno, mira, tengo tazas Uy Así es como si hicieron la mía ¡Drapa! Se arrancó Ya, cabros Yo me vi los vampiros se cuidan, naruña Chau, chau No, pero quiero ver Naruto Ya, nos vemos, chau, chau Chau, que estoy bien saludable, bla, 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 bla Irra, igual me cae bien, bueno Me voy a matar, soy curioso cuando te vea Nos vemos Sí Yo me he sido un maricón Chúpamelo, yo con chiste vale Ya lo puedo hacer, que es maraco No me puedo hacer más gay Un comentario maraco El Isaac dijo nada más sube maracadera Y no se lo negaste No, es que ya fue ya El comentario gay de la noche, y se fue masión Bueno Pero es que he escuchado que Una cochina Está grabado por si acaso No, es que no puedo decirle acá Va a subirle los momentitos en la red Si, para que si quieres saber después Que es muy sucio Mira, mira, mira Te rompo Mira, mira Uy, que esa güera Nos de nuestro equipo Llegaron muchas Llegaron todas Que poculeado malo Justo ahora me puse a sacar la guana ¿Por qué el Mati está jungleando? El Mati está en su propia partida ¿Por qué? ¿Por qué no puso una nombar si quería junglear? Que no sabía que quería tocar allí, pues Si, si quería junglear no, pero que más No No Silenciado y ostuneado No puedo tirarla con nunca Uy, que güera la loca Se le rompió la manito Aló, cabrón Pégale la hueva, loco Oya, por loco ¿Por qué no ayuda a nadie? El Top y el Mid han tenido free linea Bueno, no tiran ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, todo lo que le quito yo solo Me lo roba el G El G viene a puro rematar Mira, no quita nada ese G El Hidio El lema Supo hombre Es que estoy cargándole tú No sabía que estás cargándole Oh, guay Te gana como pollo el galio Así cargándole Mátala, mátala Buena Te pedí, jabón Te pedí Ojalá Y así buscar Claro, usted que se va a ocupar a todos los desees del juego ¿Kalista? ¿Se le puede hacer huracán? ¿O no le vamos a hacer huracán? No, me mato No alcancé Muerto De vital esperanza ¿Vale a estar hermoso ahí? Kalista Por lo que se atanque nada más Kalista No Madre 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 Todavía Todavía Madre Se me quedan 5 segundos Te violo No Cago Ahora sí que hago Lul, ah Se viste a la que se viste a la H, por favor Me la pidió en la ultima Ah, tenemos un Nasu Si Oh, tenemos dos, dos de ataque Ah, por eso es puro Weon, aguanta calita Con la karma le dio cualquier escudo No, weon esta cagado Aguanta calita La gané solo, weon Ah, manco conchetumadario Rompe toro, weon No, no Que buen espacio Te vi Te rompo No No, maldito mafaga Ah, y el matil vino pero es maito Si jungles todo el rato, man No se que le impresione tanto No se que le impresione tanto Abra Arregamos la tabla No hay No hay Deje No hay Por eso No hay Muchas gracias Ahora si, vamos Puta l'agua ¿Qué te pasó? Mira la karma Si, se la vi Se esta llamando mucho mas tarde No no hizo nada al respecto Me dio backdoor por el lado O no Con pamato, huele Mira, lo rompo Lo rompo Lo rompo Lo rompo Mira, mira lo que le quité yo solito Me lo robaste Por coche de tu mare Tipo culeado Puros KS Todos los culeados fedeados Gracias a mi Que? Un manco de mierda No se No se A donde huele A donde huele Me mataron A donde huele A donde huele A donde huele A donde huele Pero no se No se, como una wea rara ¿Casa en el exterior? Tienen estacionamiento Mediagua, buen No, estacionamiento es mio Ni siquiera tiene estacionamiento en Larry Va a tener estacionamiento Ah, no tienen estacionamiento Las casas de Larry Acá en el auto te deja tu wheel Estacionamiento para que dice Larry Para que? Que necesita eso La remisilla Con suerte les tiene agua ¿Quién dijo que merecen agua? Que era un sucobe Que sucobe Larry llega, saluda a sus clientes y le dice Hola rotitus Le pasa por el auto prension Escuchaste No me la robó No me la robó Oh que buen chiquito Pero es mas receta que la suya El Larry se rie porque es verdad Está jolando Es que la moscuche tu madre Oh... Carino, 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 carino La Zoraka culea estaba terrible culpa Tica bue Culpa? La Zoraka y la Syndra, bue Como le iban ganando al Larry y Zomber seguro Nunca me ganaron Si no me pudieron matar Si también estaba puteando al Larry No, si cuando empecé a putear al Larry fue porque yo llegué abajo Me putearon porque yo dije Pinta Pinta No juego